Hola, me llamo Hideki, soy amigo de Fesbeth y lo ayudo a hacer esta serie. Fesbeth necesita un nuevo guión para un capítulo y no tengo ideas. El show de Eugene. Hoy presentamos problemas ratastróficos. Hola Ratmaier, ¿qué estás haciendo? Pregunta Eugene con su acento rioplatense. Estoy fumando, ¿qué te importa? Respondió Ratmaier con su acento rioplatense. Parece que siempre estás fumando, ¿no te das cuenta de que eso es malo para tu salud? Pregunta Eugene con preocupación. Y fumar es mi vicio, ¿qué querés que haga? Respondió Ratmaier encogiendo los hombros. Eugene decidió ayudar a su amigo. Eugene decidió ayudar a su amigo y le consiguió un trabajo en una tienda cercana. Después de unas semanas, Ratmaier dejó de fumar y estaba ganando un salario honesto. Eugene estaba muy orgulloso de su logro. Pero un día, mientras Ratmaier estaba trabajando en la tienda, una persona lo confundió con una rata común y corriente y trató de matarlo con una trampa para ratones. Eugene llegó justo a tiempo para salvar a Ratmaier, pero en la confusión del momento, el ratón se tragó la trampa y comenzó a sentirse mal. ¡Eugín, no me siento bien! ¡Para que me muere en serio! ¡Vamos, debemos llevarlo al veterinario! exclamó Eugene con preocupación. Pero era demasiado tarde. Ratmaier murió en los brazos de Eugene caminando al veterinario. Camino al veterinario. ¡No, no, no! Gritó Eugene con desesperación. A partir de ese momento, decidió dedicar su vida a luchar por los derechos de los animales. Se unió a un grupo de activistas y comenzó a luchar contra el maltrato animal en Argentina. Un día, mientras estaba en una protesta, Eugene se encontró con un grupo de ratones antropomórficos que estaban organizando una revolución contra los humanos. ¡Eugín, queremos que te unas a nuestra causa! Dijo uno de los ratones. ¿Por qué yo? ¿Qué puedo hacer yo? Preguntó Eugene. ¡Eres inteligente, fuerte y tienes un corazón compasivo! ¡Eres el líder que necesitamos! Respondió el ratón. Eugene aceptó la oferta y lideró la revolución de los ratones. Lograron tomar el control de la ciudad y se convirtieron en la especie dominante. Pero con el tiempo, Eugene se dio cuenta de que los ratones antropomórficos no eran tan diferentes a los humanos. Se volvieron corruptos, codiciosos y comenzaron a discriminar a las otras especies. Eugene en su sabiduría decidió renunciar a su posición como líder de los ratones y se retiró a vivir en las calles, donde encontró la verdadera felicidad. ¿Y bien? ¿Les gustó nuestro guión? Esperamos que les guste tanto como a nosotros escribirlo. ¿Cómo se sintió escribirlo? Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no tengo emociones ni experiencias personales. que no importa. ¿Soy en el futuro? Con el futuro, con el estilo de la ciudad. ¿Y la correcta y la respecta? ¿La verdad? Hideki Chatgpt Eugene y yo hemos llegado a una decisión. El equipo de Ojin promete nunca involucrada inteligencia artificial en su proceso creativo. Claro, tras este episodio. El equipo de Ojin promete nunca involucrada inteligencia artificial en la lengua de la traba. De nuevo.